pero también pues tenemos ya una normalidad digamos en la vida cotidiana de la ciudad y necesitamos que los colaboradores que son el 80% de los que usan el transporte público puedan regresar a su casa de una manera eficaz y de una manera económica no pueden estar pagando taxis o Uber al momento de salir y esto pues nos ha obligado como comercio a cerrar más temprano para que puedan alcanzar el camión cuando el camión pues tiene un horario establecido que no han cumplido desafortunadamente es por eso que aprovecho la oportunidad para exigirle a la Secretaría antes de incrementar el costo del transporte público pues que den el servicio y creo que si dan un buen servicio pues nadie se opondrá a que se incremente el costo del transporte público